La conductora Patty Chapoy reveló que su compañero Daniel Bisogno, quien se recupera de una cirugía de cálculos renales, se encuentra convalesciente en su casa pero aún tiene una sonda que lo está incomodando y retrasando su recuperación. Chapoy mencionó que la sonda lo tiene muy incómodo pero Daniel enfrenta la situación con humor aunque requiere. Seguimiento médico